Fueron mil veces las que soporté A toda la gente, a toda la gente, a todo el grupo en general Emiliano, queremos darle las gracias Claro, queremos darle las gracias a todos aquellos espectadores Que andan visualizando la nueva canción Que llore, que llore de Los Chicos Aventura Queremos agradecer ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Ah, nuestro seguidor acá Nuestro patrocinador, vaya Señoras, la verdad me puse a escribir Algo que sabía que les iba a mostrar Que llore, que llore Un tema que está hablando hoy en día De lo que se está viviendo en las redes sociales En el mundo, cibernauta Y bueno, agradecer a esas 100 mil Dios, 100 mil visitas 100 mil vistas, como quieran ustedes nombrarlo La verdad, los Chicos Aventura Estamos más agradecidos por ese gran apoyo Y queremos llegar al millón Y pues bueno, traemos sorpresas Traemos regalos Ya están las cocinas, ya están las calles Ya están los celulares Ya están muchas cosas Están las chineras Estamos echando la casa por la ventana Porque son 23 años Son 23 años Uy tú, rabia, eras un bambi Apenas se chupeteaba Pero bueno, qué gusto que hoy en día Emiliano López, papá Emiliano López, hijo Estamos a su servicio Y estamos más que agradecidos Por estar haciendo canciones tan maravillosas Que ustedes nos hacen seguir vigentes Seguir vivos y seguir alegres Que los sueños se vuelven realidad Con perseverancia Ahora sí que muy famoso el dicho El que perseverar alcanza Es realidad, créanme Yo al ser un adolescente He pasado por muchos retos He alcanzado varias metas Varios logros Y quiero que sepan Que no se rindan Realmente los sueños Eso es en realidad Y cualquiera podría estar En nuestro lugar ¿Y no nos vamos? ¡Los Chicos Aventuras! ¡Los nuevos! ¡Los nuevos! ¡Los nuevos! Gracias por ver el video.